Este sábado a las 10 de la noche, en Monción, piden control ante la deforestación. No vamos a quedar sin árboles. Incertidumbre por el traslado de más de 300 vendedores del mercado de Herrera. Allí a donde él nos quiere meter, no hay luz, no hay agua. Janiel Peña, la primera estudiante de escuela pública becada en la Universidad de Yale. Yo realmente no me lo podía creer. Alta gracia Sarmiento, una mujer epiléctica y sordomuda necesita ayuda para subsistir. En Los Guandules, consternación por la muerte de una niña de 14 años en un confuso incidente. Una niñita empezando a vivir. Esto y más en Zona 5 con Laura Castellanos por Telemicro. Contenido que llega.